La exitosa intérprete Lady Gaga ha ofrecido su ayuda a la no menos conocida Amy Winehouse para dar el toque final a su nuevo trabajo discográfico. Según publican varios medios estadounidenses, la cantante de Poker Face podría haber propuesto a Amy una canción a dúo para el disco que la británica tiene pensado sacar al mercado estas navidades. Todo lo que toca Lady Gaga se convierte en oro. Ella es muy consciente del abrumante éxito que la acompaña en todos sus proyectos musicales y por ello no ha dudado en echarle un cable a su compañera de profesión Amy Winehouse. La diva del soul anunció hace unas semanas que tendría listo su próximo disco para estas navidades y al parecer podría incluir en el mismo un tema cantado a dúo con Gaga, considerada por muchos como una de las artistas más influyentes de los últimos años.